Hey Recochas, hoy vamos a ver el partido entre Medellín y América, no se pierdan la reacción y las opiniones al final del video. Fecha 5 del cuadrangular B, América-Medellín, por el honor ambos, ambos eliminados, equipos que van a ser jueces en la última fecha, América de Chico, Medellín de Millonarios, esperemos a ver qué partido resultado y esperemos que Medellín por fin pueda ganar en esos cuadrangulares ya que no lo ha hecho y nos vemos a ver qué pasa en el partido. Medellín iniciaba atacando, insistiendo, buscando, pero como siempre falta de puntería, no afinan, la resistencia como siempre siendo una de las mejores hinchadas del país, esta vez sacando una bandera con el equipo eliminado y contra América, siempre luciéndose en todos los partidos. Nada que reprochar para la hinchada del Medellín. Este fue un contragolpe de batalla, pensamos que iba a definir bien, se fue solo, intentó engancharse, la entregó a Monsalve y como siempre nuevamente, despilfarrando opciones de gol, nos comimos un gol hechecito, aquí Ever Valencia para cabezas, al arquero, otra opción despilfarrada, opciones que nos hicieron falta al final del partido. 30 minutos, el Medellín insistía más que el América, aquí una nueva jugada, cabezas no recepciona bien y se le va al balón al saque de portería, increíble. Otra bandera de la resistencia, luciéndonos como siempre, la mejor hinchada del país, apoyando en todo momento al Medellín. Lástima que el equipo no retribuya eso en la cancha. Aquí nuevamente, el nuevo jugador Palacio, 19 años, intentando, fue uno de los más destacados del partido, aquí una jugada muy clara de América, se la come enterita. Aquí fue el gol de América, 1-0, Darwin Quintero, silenció todo el estadio, obviamente. Medellín luego de ese gol desapareció, no encontró espacios, sin ideas. Salieron chiflados y esperemos que haya una buena barrida en Medellín. Muchachos, se dice final del local del Medellín, jugadores como todo el torneo, falta de actitud, falta de ganas, no tienen respeto por la hinchada, no muestran nada dentro del terreno de juego, van perdiendo y juegan para atrás, para atrás, no tienen amor por esas camisas, por esos colores. Definitivamente hay que hacer un buen barrio en Medellín, traer jugadores que sientan la camisa. Termina Medellín del local, tres fechas, dos empates, una derrota del local, lastimoso rendimiento, pero que se podía esperar cuando cogieron en un proceso y lo mostraron a la mitad.